Número 2 no 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 me es No, 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 no. Este es el comida que aprende de tu mamá? Ah, sí. Es como esta. Es como Satún. Nacón Sí Tamarat. Nacón Sí Tamarat. Nacón Sí Tamarat. Mixed. Nacón Sí Tamarat. Y Satún. Porque su madre es de Nacón Sí Tamarat. ¿Qué es Gengkua? Gengkua. Gengkua Pú. Gengkua Pú. Gặp Bay Cha Pru. Ah, ok. Gengkua Pú. Gengkua Pú. Gengkua Pú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.